Música Bueno, aquí te presento una pared que he hecho, se puede aplicar en nuestros dioramas o nuestros belenes. Entonces, creo que está bastante lograda, verás que está hecha de piedras y de ladrillos, todo en tonos de marrón, los ladrillos en tonos de tierra, digamos así, de tierra rojiza. Entonces, lo que he querido es, pues más o menos, que no desentonaran mucho las piedras con los ladrillos. Entonces, si quieres saber cómo he hecho este paso a paso, pues te insto a que continúes viendo el vídeo y verás cómo he desarrollado este trabajo. Vamos a trabajar unas piedras sobre poliestireno extruido. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el brillo, te has dado cuenta que esta cara tiene brillo, puedes quitarle el brillo a la otra, o bien lo puedes hacer con un taco de lija, o bien lo puedes hacer con la máquina del hilo caliente, como lo he hecho yo. Se puede hacer de diferentes formas, o bien con la cuchilla. Luego, para seguir, como vamos a hacer unas piedras, para seguir más o menos una línea recta, digamos así, pues lo que voy a hacer es trazar una línea recta, para que más o menos sigan un patrón y vayan más o menos todas las piedras vayan más o menos rectas. No es que tengan que ir todas por aquí, pero las piedras las voy a hacer más pequeñas de lo que están aquí, algunas. Y otras las voy a hacer más grandes. Esto solamente es para tener un patrón y que las piedras no nos salgan cada una por un lado. Que no es obligado de hacerlo. O sea, tú puedes hacer esto como gustes. Es una pequeña anotación que doy, por si te sirve para algo. Entonces hay muchas maneras de marcar. O sea, el vídeo este va a consistir en hacer un muro que está hecho con unos moldes metálicos para hacer las piedras, los bloques de piedra o los ladrillos, pues sobre el poliestireno extruido. Bueno, entonces no sé, si eres seguidor mío, recordarás que tengo un vídeo en el cual hice unos moldes, que son todos estos de aquí, de diferentes medidas. Entonces con ellos voy a hacer esta pared. Aparte de eso, luego tengo también por aquí, estos son USBs que no utilizo, son cables de USB. Hay de diferentes tamaños y diferentes medidas, unas más pequeñas, unas más grandes. Entonces, este es un HDMI, o sea, voy a intentar hacer una parte de la pared que sea con bloque de piedra, los cuales son estos que son más grandes, y la otra parte que esté hecha, un trozo, pues esté hecha con ladrilla. Entonces voy a empezar, por ejemplo, marcando este, que es grande. Estos serán los bloques. Entonces, puedo ir intercalando algunos que son más grandes. Entonces se trata de hacer una cosa irregular y que no sea homogénea. A mí, por ejemplo, las paredes me gustan que no guarden ningún orden, las piedras. O sea, que vaya todo, pues de diferente manera, no que sean iguales. Una vez tengamos esto marcado, lo que podemos hacer, bueno, en vez de explicártelo, creo que será mejor que lo hagamos en situ, y así lo vas viendo. Entonces te das cuenta que aquí estoy haciendo las piedras, pues de diferentes maneras. Entonces ahora aquí, en la parte esta, voy a empezar a hacer ladrillos. Para esto voy a coger la USB. Así es que me veo yo mejor para hacerlo. Al no tener brillo, pues se aprieta mucho mejor el poliestileno. Entonces el efecto de todo esto se va a ver una vez le demos el pintado. Podrás observar, no sé cómo ponértelo para que lo puedas observar bien, yo creo que así lo podrás observar bien, como aquí se notan los ladrillos, y estos son piedras. Las cuales voy a seguir haciendo hasta completar, pues todo el trozo que tenemos aquí. Entonces, más o menos, esto ya está. Entonces ahora, para que se marque mucho más, lo que voy a hacer primero, va a ser coger un bolígrafo, o un lápiz, por ejemplo este lápiz, y delimitar bien las piedras. Entonces esto es el siguiente paso que hacemos, delimitar las piedras. Prácticamente están todas delimitadas, menos los ladrillos. Los ladrillos, trazo así. Ya más o menos están todas las piedras delimitadas. Y ahora, para que se noten mucho más las piedras, lo que voy a hacer es, con las herramientas de trabajar la arcilla, voy a ver cuál cojo, por ejemplo esta, que es un poco miselada, o esta, está redondeada. Y entonces lo que voy a hacer es, los cantos los voy a hacer como redondeado. Entonces, vamos haciendo todo esto, y si quieres, con este lado de aquí. O sea, no importa por qué lado lo hagamos. Nos es igual por uno que por otro. Quizás esta me vaya mejor, porque es plana, casi recta. Y entonces con esta, le voy haciendo los biseles que sean redondeados. Entonces, esto lo voy a hacer fuera de cámara, y luego conecto nuevamente. Bueno, una vez le hemos dado con las herramientas de la arcilla, de trabajar la arcilla, puedo darle con un bolígrafo, que no escriba, o que escriba, pues es lo mismo, porque luego al pintarlo se va a borrar todo, para delimitar aún más las piedras. No tengamos miedo de apretar. Claro, si es una plancha fina, como esta que estoy utilizando yo, pues habrá que ir con más cuidado. Por eso no lo vamos a agujerear. Entonces, una vez lo tenemos todo delimitado, pues pasaremos al siguiente paso. Antes de pasar al siguiente paso, podemos darle textura. ¿Cómo podemos darle textura? Bueno, hay diferentes formas de poderle dar textura. Por ejemplo, una de ellas es dando pequeños golpes, o así, o así, o así, en el cual, pues la imitación sería de piedra arenisca, digamos así. Luego, aparte de esto, también podemos hacer, pues unas piedras más hundidas que otras. Por ejemplo, con la parte trasera del lápiz, la puedo empujar, para que todas las piedras no estén al mismo nivel en la pared, o en el muro que estamos haciendo. Lo mismo puedo hacer con los ladrillos. Para que no estén a la misma altura, pues algunos de ellos los aprieto para que queden más hondos. Podrás observar cómo algunas piedras, pues están más hundidas que otras. Luego, cuando hagamos el pintado, es donde va a resaltar mucho más todo esto. Esto ya lo dejo, pues a gusto de cada cual que lo hunde, que puede hundir las piedras, pues como quiera, por supuesto. Yo creo que así ya está bien. Luego, otra cosa que podemos hacer, también es, pues algunas piedras dañarlas. ¿Cómo las dañamos? Pues con un punzón, le podemos hacer unas grietas, como puede ser esto. Luego al pintarlo, todo esto pues va a resaltar mucho más. O sea, hay infinidad de maneras de poder hacer textura a las piedras. Y luego, es lo que hemos hecho al principio, si le queremos dar más textura, también podemos golpearla con una piedra. Voy a ver si tengo una piedra aquí a mano. Si son piedras, normalmente te darás cuenta que son puntiagudas. Para darle más textura. También puedo darle con una caracola que tiene las puntas mucho más romas. Ya te lo voy a acercar un poco a la cámara para que veas cómo va quedando. Y entonces ahora vamos a pasar al siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál va a ser? Bueno, pues el siguiente paso le voy a dar... Una vez terminada ya de dar la textura, vamos a aplicar una capa de masilla, tapa huecos o tapa grietas que utilizan los pintores y la vamos a ir retirando poco a poco con un trapo húmedo o con una servilleta con un papel absorbente que sea húmedo o con una esponjita un poco húmeda. Bueno, ahora vamos a darle a toda la pieza con pasta, tapaguitas con una espátula. Luego con un pincel lo iré mojando para que penetre bien. O bien lo podemos hacer todo de una vez o lo podemos ir haciendo poco a poco para que no se nos seque. Te darás cuenta que donde las piedras que hemos hundido pues se quedan más hondas pero luego al pasar la esponja un poco humedecida ya iremos quitando pues la pasta, el exceso de pasta que tienen en estos sitios. Bueno, más o menos lo hemos dado a la mitad y ahora con el... voy a poner una poquita agua con el pincel lo paso para que vaya penetrando bien y la que voy extendiendo pues se la puedo ir aplicando más hacia aquí y así lo aprovechamos todo. Puedes ir viendo cómo lo vamos a aprovechar pues toda la pasta que hemos puesto en la primera mitad la vamos a aprovechar aquí al final. si en algún sitio nos falta pues le ponemos más lo que se trata es de que se llenen las ranuras con la pasta esta. bueno, pues te puedes dar cuenta como prácticamente ya le hemos dado a toda la pared o a todo el muro según lo que vayamos a representar te darás cuenta que tiene bastante bastante pasta y ahora voy a coger una esponjita y la vamos a ir quitando por lo menos para que se queden bien delimitados lo que van a ser los labrillos y las piedras. Bueno, voy a poner una poca agua voy a poner una poca más y ahora con un trocito de esponja le vamos a ir retirando. La escurrimos bastante esto no tiene ningún secreto o sea es pasar la esponja y ir retirando pues la pasta tapa juntas que sobra por lo menos para que se queden bien delimitadas las piedras. O sea, que se quede entre las ranuras pero por encima de las piedras pues la verdad que no haya mucha a la vez con papel secante puede ser papel de cocina pañuelos de papel lo que quieras pues lo vamos secando no sé si podrás observar bien porque claro como el fondo es blanco y no está todavía pintado pero las destrozas digamos así entre comillas que hemos hecho a diferentes piedras como que las hemos ido rayando se notan perfectamente luego al estar pintado se va a notar muchísimo más yo creo que esto puede valer voy a darle otra pasada vemos perfectamente pues que en algunos sitios que en la mayoría se ha quedado la pasta en otros pues la verdad es que no lo sé por aquí por ejemplo no sé si se ha quedado mucha pero sí creo que sí por todos los sitios hay pasta puesta entonces ahora una vez que hemos retirado el agua sobrante lo que tenemos que hacer es dejarlo secar pues durante 24 horas para que esté bien seco y luego empezaremos con el pintado del mismo el pintado lo voy a hacer con acrílicos porque entiendo que la mayoría de todos vosotros tenéis este tipo de pinturas voy a dejar de un lado pigmentos etcétera etcétera que suelo utilizar yo lo voy a hacer con pinturas acrílicas de cualquier de la marca que tengáis o sea no importa la marca ni nada yo en todo caso en la descripción del vídeo os dejaré las marcas que yo utilizo